Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y el día de hoy les traigo aquí al canal Otro Combate, la Nintendo 3DS y en esta ocasión les traigo otro combate de verdad bastante especial que sé que les va a gustar un montonal el Poké principal, el Poké el cual va a destacar el día de hoy debería ser Spinda ¿Podrá serlo? No estoy muy seguro pero vamos a tratar de que así sea, eh Bien, Spinda es una variante bastante particular y bastante especial el día de hoy traemos una variante con el ataque, no sé, lo llaman de diferentes formas B, V, V chica e inclusive he escuchado, V la biodental como le gusten llamar es el ataque unitario de este Victini, también creo que lo aprende este Raikwaza si no me equivoco es un ataque de verdad bastante bueno, el cual piensas está mal porque te baja en un nivel la defensa la defensa especial y la velocidad, pero recordemos que Victini no pasa eso básicamente porque a este Victini en vez de bajarle se le aumentan gracias a la habilidad que tiene que es algo bastante bueno vamos a ver que tal nos va bien para llevar esta variante todo lo que debo de hacer es bien simple debo llevar obligatoriamente aquí a Spinda y también debemos de llevar obligatoriamente a Smyrgol para que esto funcione y ahora podemos elegir a quien se nos dé la gana para llevar que igual de cualquiera de los que llevemos está bastante bien vamos a ver, creo que aquí el Poké indicado para utilizar podría ser saben, hasta inclusive Shedinja me gusta y creo que Shedinja puede ser algo bastante bueno me gusta sí, Shedinja, ¿por qué no? ok traemos cosas muy raras el día de hoy de verdad para que esta variante funcione para que pueda utilizar sí o sí este ataque todos los demás Pokés que traigo traen ataques que son bastante extraños para serles sincero pero al final del día tiene que ser así si no, no funciona ya que el movimiento con el cual vamos a tratar de copiar este BV de fuego es un movimiento el cual tiene que ser único por así llamarlo tenemos que llevar demás movimientos que no sean tan útiles tan buenos, entre otras cosillas para que esto funcione pero vamos a ver que tal nos va con el buen Spinda no es exactamente con lo que me gustaría que empezase pero bueno lo que tenemos que hacer acá es bien simple tenemos que tirar de ayuda clicamos de la ayuda y créanme sí o sí va a salir este movimiento ahora vamos a ver que me va a copiar la habilidad cosa que no me hace una ilusión tan tan grande de hecho no me hace absolutamente ninguna ilusión pero vamos a ver igual y si lo alcanzo a aguantar o no ahora me va a copiar la habilidad ahora también tiene Respondón que es lo que Provecho le va a sacar ok, es una variante de paz mental el problema es que tiene Respondón tiene Respondón te acabas de bajar tú mismo el ataque especial puto amo eh puto amo bien, vamos ahora con B de fuego y ahora como pueden ver sí o sí va a salir este movimiento que le quitamos bastante vida nos aumentamos la velocidad y nos aumentamos ambas defensas viene fantástico de verdad viene fantástico ahorita ya estamos a más 1,5 en defensas y en velocidad él por alguna razón que de verdad no tengo la más remota idea él solito se bajó las estadísticas ahora no creo que me pueda matar de ninguna forma porque tengo la defensa gusteada y él solito se la bajó así que ¿sabes? gracias bien por mí está más que perfecto hasta pronto compañero ahí está bien ahorita nos seguimos aumentando las estadísticas ya soy super veloz resisto fantástico de maravilla de maravilla vamos a ver qué tal va con esto ok es cizor no no es tu mejor cambio ¿sabes? ¿por qué? porque tengo un ataque el cual te pega super eficaz por 4 puño bala no me puede matar puño bala es imposible impensable que me mate tengo defensas hiper busteadas adiós va a caer de uno solo a menos de que traiga una banda focus lo cual ya sería extraño a más no poder pero vamos a ver que ahorita está afuera me encanta cuando funcionan me encanta cuando funciona todo este tipo de porquerías que traemos aquí al canal es complicado que funcione pero cuando cuando los planetas se alinean y tenemos la suerte de que mi rival estoy seguro que no tenga ni la más remotidad que acaba de hacer es hermoso y ahora por cierto me aumento las estadísticas lo malo es que no tengo nada para pegarle yo a él así que ahí vamos bastante mal todo lo que tengo para pegar es B de fuego es el único ataque que podemos aprender así que algún pokemon el cual sea por ejemplo un hitrano que tenga absorbe fuego o cualquier cosa por ese estilo ahí la pasaría bastante mal ahí sí que la pasaríamos bastante mal pero bueno es que no le quito nada no le quito nada me aumento ya un montón con alas defensas cosa que me da una confianza bastante grande la verdad vamos a ver ahora con que viene ok mmm que tendrás no estoy seguro hecatombe pírica me gusta me gusta saben que me gusta bastante el nombre de todo esto me soy más fan para serles sincero de los cristales Z en inglés porque ay este es que lo aguantamos aparte ahorita nos tiramos de la valla ango y esto me viene de lujo lo malo es que no le puedo quitar nada lo malo es que no le puedo quitar nada tengo un plan miren tengo un plan que puede funcionar vamos con relevo le pasamos eh todo esto ok velocidad extrema me viene bien saben me viene me viene bastante bien esto si te lo compro te lo compro vamos bien hasta ahorita vamos bastante bien ahora lo que voy a hacer va a ser pasarle todo esto o podría pasárselo a Shedin ya mmm porque no si porque no miren le paso todo a Shedin ya tiro del golpe fantasma no el problema es que no tengo ataque cierto no tengo ataque porque lo que me estoy gusteando son las defensas no tiene que ser Smirgel si o si tiene que ser Smirgel no me queda de otra más que pasarlo Smirgel lo que vamos a hacer ahora va a ser no te bajes la precisión no me da tan igual sabes vamos a tirar del transformación me voy a transformar en Arcanine ahora soy un Arcanine saben es como de wow que bien no y ahora le metemos el intimidación colmillo rayo ok y ahora vamos a ver que tiene vamos con lo más fuerte que tiene el acá que sería triturar lo malo de todo esto es que me bajé el ataque hace ratito cosa que no me causa ningún tipo de felicidad pero bueno al menos me bajé el ataque pero ahora yo se lo bajo a él y vamos bastante bien yo tengo bastante defensa él obviamente ahorita ya no tiene tanta parte está intimidado estamos en un momento de verdad brutal para nosotros me da igual la verdad no no va a quitar tanta vida y lo que yo le voy a quitar créanme que va a ser mucho más y al final del día así va a terminar cayendo y lo saben ahora todo va a ser cuestión de que tiremos de un velocidad extrema y Arcanine adiós adiós guapo ahí está me encanta cuando esto funciona soy tan feliz cuando esto funciona brutal espinda bueno me hubiera gustado pasárselo este shedin ya el problema es que no se guste el ataque entonces no tendría tanto sentido pasarle todo hasta el final del día no le voy a poder quitar tanta vida lo mejor era sí o sí tirar por lo que tiramos y de todos modos y sea como sea lo hicimos perfecto este este espinda lo hizo mejor de lo que esperaba para serles sincero de verdad lo hizo mil pero mil veces mejor pero bueno les quiero recordar como siempre ya saben que subimos aquí en el canal el video todos los días sin falta para que siempre los puedan checar subimos el video hay días en los que lo subo a las 10 de la mañana de hora México hay otros días en los que lo subo bastante más tardecito la verdad pero siempre siempre hay video en el canal eso tenganlo seguro de verdad siempre hay video en el canal vamos ahora por el siguiente combate seguir combatiendo ok miren puedo utilizar a cualquier pokemon de los que traigo de reserva que serían cuatro que serían shedinja este dito que por cierto trae el cristal zeta de tipo lucha si no me equivoco no me pregunten por qué porque les juro que no estoy muy seguro también traemos acá a este lucario lucario el cual nada más tiene por ataque puño certero el objetivo o el plan principal de todo esto es que ninguno de los pokés que yo traigo puedan traer movimientos que les torben espinda porque el movimiento ayuda puede seleccionar un montonal de movimientos pero si tengo más de dos movimientos que pueden ser seleccionados por este movimiento ayuda salen completamente aleatorios pero si pongo solamente movimientos que al final del día no afectan de ninguna forma que no sean seleccionables que son varios por cierto que por cierto mi equipo nada más trae eso exceptuando este smirgel que trae que trae ve de fuego ve de fuego como le gusten llamar ahí me viene bastante bien porque es el único que copio y es el que sé que siempre va a salir lo malo de todo esto es que los demás traen movimientos bastante malitos la verdad quiero lucario que objeto traía traía restos no me viene también pero bueno vamos vamos a comenzar con la variante sí o sí espinda smirgel es lo mejor que podemos tirar y ahora para culminar cuál sería la mejor elección podría meter a dito el problema es que este dito no es skerf este dito trae trae el cristal fuego no sé por qué como que bien random no yo creo dijo que le meto el cristal fuego sí por qué no que podría salir mal no sé creo que vamos a llevar a dito con cristal fuego es la mejor elección que tengo así de fuerte está este equipo es la mejor elección que tenemos meter un dito con cristal zeta fuego tiene que te funciona digamos copio a que les gusta este volcarona tengo el cristal zeta de fuego y me viene bien podría funcionar aclaro es un podría muy gigantesco bastante ambiguo pero no me agrada bastante enfrentarme a un kagaskan ok vamos a ver qué sale no me queda de momento otra más que tirar de la ayuda así que ayúdame por favor y es mega kagaskan obviamente a ver ok si se bustease el ataque sería sería brutal sería bastante brutal la verdad pero no eso no pasa puño incremento eso me va a quitar demasiada vida demasiado demasiada vida señores ¿qué? ¿qué? ¿qué acaba? ¿qué carajo acaba de pasar? ¿qué carajo acaba de pasar? espinda ni un ataque ni un ataque de verdad de verdad espinda ni un solo ataque le piensas hacer a este kagaskan de verdad ok ok me parece ¿qué hacemos? pues morir ¿qué más nos queda? ¿saben? ¿qué más me queda? nada morir ok adiós adiós compañero no está del todo mal ahora está más tres en ataque ok ok está más tres entienden que una vez meta a este dito vamos a copiar esta estadística ¿no? a más tres me viene fantástico lo único malo de todo esto es que traigo el cristal zeta de fuego no me sirve para absolutamente nada no tengo ninguna ventaja en oh tiene puño fuego que locura que locura que traiga puño fuego pero que bien que traiga puño fuego podríamos utilizarlo pero no vamos a tirar de doble filo que es todo lo que puedo hacer un mega kagaskan con cristal zeta ¿cómo que no puedo? ¿cómo que no puedo? ¿cómo que no puedo? es el que diablos que diablos que diablos que diablos fuah si este lo vamos a perder ahí por palis ¿puede funcionar? hay días que funciona hay otros que no ¿saben cómo funciona esto? ya todo mundo sabemos cómo va esto nada más por joder vamos a tirar del escudo real nada más así nada más escudo real y nada más por joder vamos a tirar del escudo real ahí está pégate y bájate el ataque voy a caer tristemente porque sí porque me pega dos veces y a pesar de que traiga la banda focus y sea lo maravilloso que sea pues sí no termina de de uno solo destrozarme y del otro pequeñito quitarme el punto de vida que me queda así que tampoco tiene tanto sentido que uh uh que cool uh aunque bueno voy a morir ahora pero bueno al menos pude tirarlo antes de que de que me matase eh tuve dos mega cangas can tuve dos mega cangas can en el mismo dos mega cangas can en el mismo combate y yo no traía el cristal zeta de fuego pero no funcionó del todo ok vamos a hacer otro combate porque le tengo fe a este equipo le tengo le tengo de verdad bastante fe a este equipo y y creo que otro combate me podría funcionar sí aunque es extraño porque copié yo a condito copia a este cangas can porque no me permitió tirar del cristal zeta de fuego traía puño fuego entonces de una forma es extraño obviamente lo entiendo pero de una forma legal entre comillas yo tenía acceso a a puño fuego me entienden no era como que era puño fuego y tenía el cristal yo entonces por qué no me dejó utilizarlo si es de fuego puño fuego fuego debería haber podido no sé es muy extraño pero bueno vamos a meter aquí espinda obviamente smirgel y de vuelta vadito ahí está me gusta la combinación me gusta especialmente porque este rival trae si no me equivoco cuatro cosas a las que le pego super eficaz cuatro esto me gusta bastante así que vamos a ver que monos va en el combate final y esperando nada más lo mejor obviamente que pueda ganar voy a tratar de ganar a toda costa scullipid no bad aunque hay una que otra cosita que me da un poquito de miedo pero no bad vamos a comenzar con ayuda ahora no sé qué pasó hace rato la verdad pero no me estés jodiendo ahorita por favor no me estés jodiendo ahorita ayuda y ahora tira de ahí está v de fuego v v no sé cómo le llamen pero ahí está bien me viene bien me gustó las defensas que me viene fantástico el problema es que creo que ahorita va a querer hacer el baton pass que no me sirve o no me viene bien absolutamente en nada no me viene bien ok danza espada ok ok vamos a ir probando terreno vamos a ir probando terreno a ver más o menos se acaba de aumentar la defensa se acaba de aumentar un montonal de características como loco defensa velocidad también una porquería una porquería que está hecha en este instante este skullipid lo más seguro es que ahora vaya a tirar de y si tiramos del danza caos y lo confundimos miren o no creo que va a querer hacer aquí el baton pass vamos con danza caos puede funcionar protección ok a ver le va a tratar de pasar esto a alguien pero a quien obviamente creo que va a ser a este salamence afortunadamente tenemos este edito por detrás que me viene bastante bien vamos a tirar otra vez del danza caos ok ahí va bien ahí va vamos a ver a quien carajo se lo va a pasar quien diablos va a ser el receptor de tremendo busteo marowak 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 esa si que no me la esperaba esa si que no me la esperaba el problema es que aquí no puedo hacer nada sería tirar del relevo podría tirar del relevo esperar que se confunda pasárselo ok vamos a tirar del relevo me la pienso jugar porque al final del día yo no le voy a poder hacer absolutamente nada a invite ignio y adiós adiós guapo ese es un problema muy muy grande se quita bastante vida bien creo que podría meter aquí a este smirgel vamos a tirar del transformación vamos a esperar que se confunda y se golpea a sí mismo a ver quien ni quita y funciona quien ni quita y funciona pégate a ti mismo pégate a ti mismo por lo que más quieras pégate 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 una vez una vez nada más una hermoso ahí está bien ahora lo vamos a copiar y aquí algo maravilloso que tengo a mi favor es que tengo la banda focus algo maravilloso que tengo a mi favor en este instante es que tengo la banda focus perfecto bien ahí está ok tenemos un marowak super boosteadísimo tengo banda focus todavía no está mal no bad más 2 de defensa 2 de ataque tenemos 3 de velocidad es un gran momento para para este poke la verdad es un momento glorioso de verdad da igual que te protejas una vez más 1 de velocidad no te va a dar y esto créemelo más 1 de velocidad no te va a dar para poder aguantarlo no no ahí está no no puede ser no puede ser más rápido que yo obviamente ahí está está fuera tu propio boosteo fue el que te acaba de matar tu propio boosteo fue el que te acaba de matar y ahora aunque metas a salameng si me intimides si lo que gustes tengo un banda focus y soy más rápido que tú vamos con es que rocafilada es lo que más le quita me la pienso jugar con el rocafilada todavía todavía puedo perder tenga lo tengo bien claro que todavía puedo perder pero si quiero ir a a ganar es lo que tengo que hacer jugármela aquí y ahorita ahí está perfecto ok bien que bien que bien terremoto lo aguanto claro que lo aguanto estoy a más 2 de defensa obviamente lo aguanto ahí está y ahorita vamos con hueso umbrío que al final del día creo que es lo que creo que ya aquí sí que me lo alcanzo a matar y ahí está bien perfecto nos llevamos hoy dos combates y salió de lujo de verdad salió fantástico todo lo que pasó el día de hoy a lo mejor un combate lo perdimos y por qué tremenda paliza pero pero funcionó aunque me sigo preguntando y de una forma gigantesca qué diablos pasó en ese momento con Kangaskhan porque Kangaskhan mi Kangaskhan mega no pudo tirar del poder bueno del cristal zeta de fuego tenía el cristal tenía el movimiento dónde encaja todo esto sabes está bien que sea mega pero déjame utilizar el cristal pero bueno esto ya lo dejamos por otra ocasión de momento espero que les haya gustado un montón este video que le puedan dar bastante amor que lo puedan compartir comentar suscribirse al canal en dado caso de que no lo estén saben que subimos video todos los días obviamente este no va a ser el único video que sube el día de hoy ya saben que más al rato hay más videos de que una sorpresa todavía ni siquiera yo lo sé la verdad pero de que va a haber va a haber se los aseguro nos vemos pronto y adiós amigos ¡Gracias!